Va a haber un nuevo deportivo en el canal, se va a venir un supercoche nuevo Si queréis saber cuál es, vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo Y que todo el mundo se suscriba al canal ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Corred! ¡Corred de aquí! ¡Corred de aquí! ¡Dios! ¡Nieve! ¡Hay que... ¡No! 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 ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Nieve! ¡La barbacoa! ¡Que era de ayer nueva, tía! ¡No me digas eso! ¿Qué pasa, Goku? ¿Qué pasa? Cuéntame ¡Nieve, nieve! ¡Ay! 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 Eh, oye, tío, Goku es súper celoso, o sea, no me deja tocar a nieve, nieve, nieve Se buena, se buena, Goku, tú también un poco, hombre Vaya susto, Goku, que nos ha dado la mala de nieve Hay que ver, ¿eh? Perdiéndose y todo, ¿tú te puedes creer eso? Pero bueno, si no visteis el vídeo en el que nieve se pierde, es el anterior a este Y hoy os había prometido, ¿vale? Que os iba a enseñar mi coche Así que, vamos al garaje Aquí tenemos ahora mismo mi coche, bueno, mi coche lo estaréis viendo pixelado Y el R8 de Shoot Y además, bueno, bueno, espera un momento Porque, efectivamente Además, me encantaría probar el Audi R8 Vamos a hacer unos planos, vamos a verlo desde fuera Porque es increíble Y lo que os quería contar es que, mientras no estaba yo en la casa Dejé mi coche Porque le he comprado unas cuantas piezas Vais a flipar con cómo ha quedado el coche Pero ahora, lo primero va a ser ir a buscar a Shoot Porque, no, no sé, necesito ¡Necesito subirme aquí! ¡Qué locura! Shoot, 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 shoot Tío, tío Tío Lo que no puede ser, bro Lo que no puede ser es que yo todavía tu R8 Ni probado, ni una vueltecita, ni nada Nada de nada, ¿no? Aquí me quedo y me quedo Así están las cosas, de verdad, para estar diciendo Así están las cosas, bro, así están las cosas A ver, espera un momento, es que no se te tengo ni las llaves, bro Tengo que ir adelante todo el rato Toma, anda Mira, mira ¡Oh! ¿Me lo dejas a mí? ¿Te lo dejo? ¿Directamente? Te lo bajo, te lo enseño y te lo dejo Pues venga, madre mía ¡Madre de mi vida! ¿Qué te parece, bro? ¡Madre de mi vida! Es que con la luz es... No, no, con el sol es otro rollo, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Está épico Ahora, esto mola bastante Pero la altura... Fatal, bro Me rozan todos lados Fatal ¡Qué guapo, tío! Mira, la planta es negra Las pintas en moradas ¡Uf! Los cinturones ¡No! No me lo puedo creer Mirad qué épico Mirad qué épico Y sobre todo el alerón El alerón ha quedado muy gracioso ¡Guau! Bueno, esto también lo he pintado de negro ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sus cositas, sus cositas Le hemos hecho cositas Pues familia, vamos a probarlo Pues ya estamos en la nave espacial Me encanta el interior de este coche Es un coche que me mola mucho Y que la verdad Que prácticamente no he probado Vamos a ver su potencial Vamos a ver también cómo lo mira la gente Y en cuanto vuelva Os voy a enseñar Lo que ha pasado con mi coche Es con el Mercedes Neos, ¿tú qué opinas Del cambio que se le ha hecho al Mercedes? ¿Crees que la gente va a flipar? Eh, van a puto flipar Yo solo digo Que ahora le ves por delante Y parece un masto tonte ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado! Primer momento crítico ¿Qué locura entró así de lado? Dale, dale Vale No ha tocado de milagro Y... No ha tocado de milagro Es súper bajo El lip que le han puesto abajo Es literalmente una locura Y en el primer badén Se escucha Y digo Neos, no nos habremos cargado el coche ¿No? Ahora vamos a bajarnos en la gasolinera Y ver si le hemos hecho algo Espero que no Si estás viendo esto, shoot La verdad que Se te quiere y se te aprecia Y... ¡Madre de mi vida! Ahora vamos a probar Lo que queremos todos aquí Que sí, el coche es muy bonito El coche está muy guapo Pero vamos a ver si zumba un poquito Si corre Respetando las medidas, lógicamente Y si alguien me respeta la rotonda Y me deja pasar, ¿no? Porque es que... ¿Esto es broma o qué? ¿Esto es una broma? Vale, vale, madre mía Madre mía La rotonda del inf... No me lo puedo creer Neos, graba ahí, por favor Iba a ir ahí O sea, iba a ir por ese camino Pero creo que... Va a haber que abortar, ¿eh, Neos? Sí Abortamos porque hay ahí la caravana del año No Es increíble, lo digo ya Y... No... 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 Una caravana Iba... Creía que le iba a hacer la 13-14 a la caravana Pero no Que solo me pasa a mí Hacer un video de coches Y literalmente quedarme atrapado en una caravana Solo me pasa a mí Solo me Lo que iba a decir es que me parece increíble Pero increíble Cómo miran el coche O sea, qué locura De verdad Es que se ve muy bacano por fuera ¡Madre mía! Y yo, madre mía Madre mía Madre mía Vale, ahora sí Ahora sí que sí He de decir Que le doy a este coche Un jodido 10 Nunca había probado en profundidad un R8 Me está encantando Pero encantando Se siente súper cómodo Y la verdad que... Joder Zumba bastante, ¿eh? Zumba bastante Shoot Te lo tendré que pedir Prestado algunos días Porque... Vaya locura Pues ahora Vamos a devolverle el coche a Shoot Y os voy a enseñar el Mercedes Aunque quería que vierais este momento tan crítico Dos badenes más grandes que mi cabeza Y ojalá no salte Voy a entrar de lado Vale Badén 1 aprobado Vamos con el segundo Que es el más alto Y es donde siempre toca Y me parece una locura Por favor, que no toques Vale Y es donde antes ha tocado Y me parece una locura Un pelín Un pelín Creo que le he dado muy poco Vamos a checar el coche Que no le haya pasado nada Y a por el Mercedes Algunos centímetros más tarde Vamos a ver si le hemos hecho algo Por lo que veo Nada, nada Chulius Así que vamos a presentar La transformación De mi Mercedes Ahora sí que si lo estoy viendo Me estoy emocionando Esta es la transformación de mi coche Pues así hemos dejado el Mercedes Ha sido un proyecto muy guay en el canal Empezamos poniéndole el alerón Y ahora mirad como ha cambiado Que modificaciones le he ido haciendo Pues básicamente he hecho varias Primero hemos puesto este lip aquí abajo Que es increíble Y le da una sensación Bastante más deportiva Bastante más agresiva Aunque lo malo He perdido bastante altura Y eso es una putada Lo segundo Y ahora mismo Mientras hablo Estaréis viendo como se montó Porque le hemos cambiado La parrilla antigua O sea La parrilla que traía antes Por la nueva de Mercedes Que es una verdadera locura Para que os hagáis una idea Así estaba el coche Y así está ahora Además con este vídeo También quería deciros Que a los que os molen los coches A los que os gusten los deportivos Va a haber un nuevo deportivo en el canal Se va a venir un super coche nuevo Y si queréis saber cuál es Vamos a intentar llegar a 50.000 likes En este vídeo Y que todo el mundo se suscriba al canal Además También le he hecho algunos cambios Bueno También le he puesto el alerón Que ya estaba Y algunos cambios en el interior Mirad la pantalla que le he puesto Que no tenía nada que ver Con la otra que tenía Que era bastante fea Bastante chunga Y además También le he puesto cámara trasera Dope Que es un gato Y de verdad Este coche Es una locura Me encanta Es una maravilla O sea tiene prácticamente Ay madre mía Hoy es el día De 50.000 coches pasando Este coche como digo Es una pasada Tiene 385 caballos Tracción 4 La verdad que tiene bastante fuerza Y aparte del nuevo super deportivo Del nuevo coche Que se va a venir al canal Que os digo una cosa Yo creo que Nadie se lo espera Porque no es un coche típico No es Ah Hay varios candidatos Que además podréis elegir vosotros mismos En una serie que voy a hacer Pero son cositas bastante guays Y no vamos a parar De modificar el Mercedes En el canal Vamos a llevar el Mercedes A lo más tocho Así que dejadme por los comentarios La siguiente modificación Que queréis que le hagamos Tanto visual Como de motor Y ahora es el típico momento En el que cualquier persona normal Cogería Despediría el vídeo Y se terminó Pero no No soy una persona normal Vamos directamente Ahora A casa de Cisco Vale Si a casa de Cisco Que tiene allí unas herramientas Creo que No se me da miedo Lo que vamos a hacer me da miedo Vale Vamos a abrir nosotros mismos El capó del coche Y vamos a modificar El Mercedes Con la última pieza que he comprado Que es una locura Y va a hacer que suene el coche De una forma increíble Así que Acompañadme A ver si no me cargo El Mercedes Poniendo una válvula De descarga Básicamente la válvula De descarga Lo que hace es Descomprimir el turbo Vale Y con la presión del aire Se escucha un sonido Parecido a este Y ahora familia Vais a flipar Con el cambio Que le vamos a hacer Al Mercedes Ya lo tenemos Totalmente listo Por aquí Mirad todas las herramientas Que tenemos Y hoy contamos Con la ayuda De dos amigos Con el bueno de Sisquillo ¿Qué pasa Cisco? ¿Qué le vamos a hacer al coche? ¿Tú crees que nos lo cargamos? ¿O que podremos? Lo cargaremos Y con Easy Mi colega Le vamos a montar ahora La válvula Que va a hacer Que el sonido Cambie totalmente Y aquí tenemos La válvula Los cables Todo Con que no nos cargamos El coche hoy Estoy contento Y lo primero que vamos a hacer Va a ser desconectar La batería Mirad básicamente Como tenemos ya por aquí Las piezas Desmontadukis Le hemos quitado La batería al coche Y ahora Le vamos a instalar La válvula de descarga Y ya tenemos El cambio de válvula Hecho Esta es la nueva Válvula de descarga Que lo que hará Será un efecto de sonido Como de Y esta es La antigua Que teníamos montada Así que ahora Devolver todo a su sitio Y a ver como queda Dos mil años más tarde Vale Vais a escuchar Como sopla el turbo Del coche ahora Dale bro Y ahora Lo vamos a probar En movimiento Vale Vamos a Escucharlo Vamos a testearlo Aparte del sonido Que ya tiene este coche Que está muy bien En teoría Cuando el turbo se carga Debo escucharse así Así que Vamos a ir a una zona En la que podamos Pisarle un poquito Y Y lo comprobamos Ok Estad Atentos al sonido Hola No sé si se ha escuchado Justamente Que al Al parar de acelerar Se escucha Vamos a comprobarlo de nuevo Esto pasa cada vez Que pulsamos el acelerador fuerte Y lo dejamos de soltar Mira ¿Veis? Cada vez que soltamos el acelerador Hace esto Vamos a darle de nuevo Como mola Es como Es un pequeño detalle Es una tontería Pero a mi Me hacía especial ilusión Ahora el siguiente objetivo Es Vinilarlo ¿Vale? Y por último también Ponerle unos tubos potentes Unos Army Tricks Algo guay Así que ya eso Es cosa nuestra Así que ya eso es cosa nuestra